Nos vamos ahora Angélica hasta el hospital del niño, hay una emergencia ahí también. Hay historias que sin duda nos conmueven y en este momento puntual, en este caso puntual, se necesita de nuestro apoyo. Nuestra compañera Gisela Becerra está con un caso puntual de un pequeño que ha resultado seriamente afectado en este incendio. Gisela, ¿cómo estás? Exactamente. Nos encontramos con la señora Virginia Rojas, ella es madre del menor de 11 años, que se encuentra internada en el Instituto de Salud del Niño de San Borja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital. Señora, usted ha visto a su hijito, ¿cuál es la necesidad en estos momentos? Es sangre, señorita, sangre. Más o menos están 10 personas. No tengo capas, no sé a quién pedirle, por favor. Más o menos están 10 personas. No tengo capas, no sé a quién pedirle, por favor, que me apoya, señorita. ¿Es opositivo, señora? Sí, sí, señorita. ¿Las han regalizado a su hijito? Sí, señorita, sí. ¿Usted no estaba en el momento del incendio? No, no estaba, señorita, no estaba en el momento. ¿Su hijito estaba con su sobrina que tiene 17 años? Sí, 17 años, sí, señorita. Correcto. ¿Y cómo logran ellos salir? Han salido, han saltado por segundo piso, señorita, han saltado para abajo. Y mis sobrinas solamente se han dañado su piso, mano. Mi hijita es lo que tiene como el 60% quemadora, señorita. Así es, y estamos en compañía del doctor Carlos Álvarez Murillo. Él es director adjunto del Instituto de Salud del Niño de San Borja. ¿Cuál es el estado de este menor? La señora refiere que tiene aproximadamente el 60% del cuerpo quemado y que se necesitan 10 unidades de sangre, 10 donantes de sangre opositiva. Muy buenas tardes. Efectivamente, esta madrugada hemos recibido a este menor de 11 años de edad del accidente por todos conocidos. El estado actual del niño presenta quemaduras en el 55% de la superficie corporal, todas quemaduras de tercer grado. Es un paciente que está en un estado comprometido, serio, ya ha sido sometido al tratamiento quirúrgico inicial, pero como parte del compromiso de este accidente tiene también injuria de la vía aérea. ¿Qué significa eso? Significa que como esto ha sido una quemadura por fuego, los vapores y los humos y el mismo calor han afectado la vía aérea del paciente. Esto ha motivado que se tome la decisión de colocarle un tubo en la vía aérea y conectarlo a un ventilador mecánico. Hay una consulta, sí. Sí, tenemos que finalizar el enlace, pero antes queremos reiterar el llamado para esta sangre que se necesita opositivo. ¿A dónde tiene que dirigirse exactamente? ¿Preguntar por la mamá? ¿Qué datos tienen que dar para las personas que están en la sangre? ¿Tienen que venir aquí y preguntar por la madre o por el pequeño? Pueden acercarse directamente al banco de sangre. El banco de sangre, la institución, tiene un horario de atención todos los días, incluido el domingo, de corrido. Tiene que ser, esto es importante, Gisela, tiene que ser opositivo, puede ser cualquier tipo de sangre, en tanto esas unidades son reemplazadas, tienen que dar el nombre del paciente o no. Aquí se hace una evaluación inicial simple para el donante y todas las sangres son útiles en un hospital donde recibimos pacientes de este tipo prácticamente todos los días. Cualquier tipo de sangre, cualquier tipo de sangre, al banco de sangre del Hospital Anillo de San Borja y las señores Virginia Rojas, la madre de pequeñito que estamos esperando todos que por supuesto se recupere. Muy bien, para el paciente cuya madre es Virginia Rojas, el pequeño tiene 11 años, tiene el 54% de su cuerpo con quemaduras, está en una situación muy grave, seguramente necesitará los injertos de piel, pero de momento lo que urge son estas 10 unidades de sangre. Gracias, Gisela, por esta comunicación. Son las 12 con 16. Vamos a estar actualizando con mayores novedades de los afectados, también por supuesto de este incendio en la zona de Cántaga. Llevamos a las 12 y 16 a continuar con otras informaciones.